Bueno gente, pues ya estamos en la partida, vamos a ver que tal, somos los rebeldes y esto es una especie de punto caliente Ya os he dicho, madre mía que ya nos han pillado el primer punto caliente y vamos perdiendo, increíble Ya os he dicho que este juego, al ser diferente voy a intentar que sea lo más entretenido que yo pueda, vale O sea, os voy a ir explicando todo porque sé que cuando empiezas a ver un juego nuevo pues como que O no te apetece verlo, madre mía que bella doble, me puedo marcar aquí Me mata el cabeza chusta ese, bueno no pasa nada, os voy a ir explicando un poquito como va todo este tema Es un juego que puedo ir en primera persona o en tercera persona como estáis viendo A mí me gusta más en primera persona así que voy a ir así y deciros, Star Wars Battlefront Supongo que mucha gente lo conocerá y para los que no lo conocéis y estáis viendo el vídeo dándole una oportunidad Deciros que estoy jugando un modo de juego que es muy parecido a punto caliente, vale, es muy parecido Es como que van cayendo como paquetitos, como mini cápsulas que se llaman pods Tienes que ir para allá y como estáis viendo tienes que ir a defenderlas o atacarlas, ¿no? Entonces nosotros en este caso la estamos defendiendo, el objetivo es defenderlas todo el rato Nosotros la estamos defendiendo, por lo tanto hay que estar por aquí, cuidado que viene ese tío No puedo disparar ahora porque tengo una cápsula, pero el tío este, no, me la ha desactivado en mi cara Por lo tanto, espérate un momento que mato a este, perfecto Por lo tanto voy a coger yo, voy a activarla y ahora vamos a empezar a defenderla otra vez Desde el principio ya que el tío ese nos ha como reiniciado el tiempo Tiene el tiempo, el tiempecito este, se tiene que dar toda la vuelta en azul, en azulito Cuidado que viene aquí Capitán Salami, espérate, madre mía, les estoy reventando Madre mía que hay otro ahí, espérate que cojo el sniper, espérate que la osí Vale, 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 ahora que no hay nadie voy a reiniciar esto rápido Y me voy de aquí ya, comiendo muy chicle, vámonos de aquí Cuidado que me he salido aquí del mapa y todo, increíble historia Vale, madre mía, estoy reventando, eh, estoy reventando, no es tan, no es nada normal Madre mía, vaya masacre que estoy haciendo aquí Espérate un momento Eh, también hay como habilidades como de especialista que son las cartas que estáis viendo abajo, vale Tengo tres cartas, oye, ¿por qué me estás todo el rato quitando esto? Yo quiero disparar con este arma, bueno, pues nada Me obligan casi a disparar con esto, no sé realmente por qué Espérate que viene ese Yo me voy de aquí, me voy de aquí Tengo también un jetpack que es la carta de la derecha La carta del medio es como una especie de mini cápsula La cual me protege de los disparos de los enemigos Pero también me impide, pues, que me... Disparar yo, ¿no? No puedo disparar cuando estoy con la cápsula Porque... porque no puedo, ¿no? No me puedo disparar a me tampoco A me, pero yo tampoco puedo disparar a nadie Vamos a ver, llevo bastante rechita Cuidado que este tío se va a ir corriendo Tranquilo que te voy a pillar De una forma o de otra Vale, eh... Ostras, cuidado que este me salto por encima Madre mía, como le pillé, madre mía Yo me voy de aquí, yo creo Me voy a activar esta cosita Porque este tío, no sé Vale, le voy a pillar por la espalda Como no puedo dispararle, le voy a meter un melee Madre mía, chaval Me está reventando por la espalda Me está reventando por la espalda No sé quién es Me voy, me voy, me voy, me voy Me voy, que yo no sé cómo voy 11-1, chaval Me han matado una vez al principio Y borracha de 11 Cuidado esto 2-3 Vale, 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 vale Madre mía Me has tocado una zarigüeña Vámonos de aquí ya Vámonos de aquí ya Pero ya, ya Venga, corre, corre, corre 8 de vida 8 de vida Vale, activatela, cápsula Actívatela, tío Actívatela porque... Vale, vale Ya tengo 100 de vida Otra vez Otra vez el tío este que viene aquí Como lo veis no me puede disparar Yo tampoco Así que le meto Me lee Me lee Para que no sepáis Es cuchillazo Es como Call of Duty Aunque tampoco es cuchillazo Es culatazo, mejor dicho Vale Vamos a ganar esta Vamos 1-1 Y parece que este pod Lo vamos a conseguir 14-1 Vamos, gente Madre mía Me voy a sacar aquí La nuclear del Star Wars Battlefield Battlefield, digo yo Battlefront Madre mía Cuántas veces he echado La humanidad con eso Vale Pod conseguido Vamos a ver si cazamos a 1 Por esta zona del mapa Nada, tío Vamos a sacar el franco Porque yo creo que Con otra cosa nos matamos Yo flipo La verdad es que este juego Tiene unos gráficos muy buenos Yo lo puedo ver a más de Creo que no A 60 FPS no Creo que es Sí, a 900p En Play 4 Y 60 FPS no estoy muy seguro Pero creo que sí Pero vosotros lo estaréis viendo Pues 1080-30 Porque no lo puedo subir A 60 FPS Ya que la que actúe ahora No me graba a 60 FPS Pero bueno También estoy pensando En mejorarme un poquito El ordenador Y Subir un poquito La calidad de los vídeos Decidme en los comentarios también A qué calidad veis vosotros los vídeos Pero bueno Voy a callarme ya de esto Porque llevo una racha bastante buena Vale, vamos a matar a este Y nos vamos con el jetpack Comiéndonos una salchicha Madre mía Vaya francazo Vaya francazo A ver si lo puedo rematar con esto Perfecto En la cabeza No me lo puedo creer Y me mata el campero ese No me lo puedo creer 17 Racha de 17 Que me he sacado Madre mía Qué guay chaval Qué buena racha Me ha encantado Hemos perdido este podo Lo acabamos de perder No podía hacer nada yo ya Pero vaya campero El que me ha matado Estaba ahí en la esquina esa Que no se iba de ahí Bueno, no pasa nada La verdad es que este arma Es la mejor del juego Vale, la mejor de la beta Por lo menos Espérate que estoy viendo ahí Si se graba esto Perfecto Es la mejor de la beta Cuidado que hay uno por aquí Que le he pillado Ah, tío Me mata ahora también Flipas tú chaval Vaya racha, eh Vaya racha gente Que me he sacado Espero que os haya gustado Porque mola muchísimo También deciros que es que este juego Mola bastante Darle una oportunidad Eh, daros cuenta Cuidado esta doble Madre mía A un toque de una sardina Me da con la colilla así Pam Y me mata Vamos a usar el jetpack Para escapar Que es para lo que lo utilizo yo siempre Venga, mira al 100% ya Y acordaos vosotros De la primera vez Que jugasteis al Call of Duty Que decíais Pero esto que es No entiendo nada Pues más o menos es esto Mucha gente le pasa esto ahora No entiende nada Pero simplemente es una beta Y está súper chula El juego final Yo no me quiero imaginar como es Yo también soy una persona de estas Que Espérate que A mí se caza alguien con el Naive No, no Yo creo que no voy a cazar a nadie Soy una persona de estas Que no gusta jugar mucho Juegos nuevos Porque dice Bueno, ahora Para enterarme de un juego nuevo Voy a tardarme de ahora Y voy a jugar uno Que ya sé como se juega Y todo eso Pero este juego Dije mira voy a jugar si o si Voy a intentar probarlo Y me ha encantado Me ha encantado Pero aquí tenemos esta doble Bastante facilita Se nos escapa John Cena Increíble Vamos a ver si le pillamos Aquí está Vale, vamos a nosotros Vale Vamos a desactivar esto tío Antes de que venga aquí gente Y nos reviente en la cabeza Porque quiero ganar esta partida Quedan 2 minutos 25 Y vamos 2-2 Vamos a ver si podemos Pillar este pod Que es bastante importante Que es como un punto caliente 22-3 creo que he visto Increíble Vale, otro más 23-3 Cuidado que estoy con el sniper Que le Ah tío Madre mía Otra cosa de este juego Es que no van muy bien Los colaterales Vale, o sea Ya matar a uno Con un tiro de un sniper Es muy difícil No sé si le des en la cabeza O esté muy tocado Pues ya un colateral Ya os digo Creo que las balas No atraviesan muy bien Cuidado que este tío El piñatillas El piñatillas Y me matan tío Pero si he caído De decirlo como una piñata Efecto sorpresa Son armas Creo que no llevan balas Sino que son como láseres Así que también se recalientan Como en el advance Y simplemente me está encantando Esta partida Y me está encantando Este juego Perfecto tío Me encanta Este arma es la mejor Así que si vais a jugar A este juego Se tarda bastante En desbloquearla Pero es la mejor Y yo también os recomiendo Esta combinación De cartas La mejor Vale La del medio Es una carta Que creo que vale 2000 o algo así No estoy muy seguro 2000 puntitos Que te van dando Como dinero galáctico Después de las partidas A ver si cazo a este Madre mía Porque la ha matado Uno justo antes Que si no Tenía ahí ya la bala Entre ceja y ceja Bueno Por lo que estaba diciendo Esto tiene como dinero galáctico Madre mía Que explotada Le he metido todas las balas En la cabeza Oh dios mío Que explotada Bueno No pasa nada Continuamos aquí Y va a caer el siguiente pod Hemos conseguido este también A todo esto Vale A ver donde cae el pod Vale Por ahí Por ahí Por ahí Perfecto Vamos para allá Deciros eso Que se tarda bastante En desbloquear las armas Y que la mejor Combinación de tres cartas Que existe Yo creo que es esta Y bueno Es simplemente el francotirador El jetpack Y lo del escudo Cuando te compras la carta del escudo Te dan como diez Diez veces O sea diez veces lo puedes utilizar A ver si Me revientan aquí también Veintisiete Seis Y mola bastante este juego Me está gustando muchísimo Decidme por los comentarios Si queréis Que grabe más Madre mía Quedan siete segundos ya Así que voy a ir despidiendo Espero que os haya gustado el vídeo Decidme por los comentarios Si queréis Que suba O grabe Más De este juego La verdad Musique También de diez Trixot al final Espérate que no acaba esto Ostras Es verdad Es verdad Cuando hay un pod activo Tiene que acabar el pod Porque si no No acaba la partida Pero bueno Hemos ganado igualmente Aunque no ganan este pod Sería un cuatro o tres Y ahí si que acabaría la partida Así que nada Hasta aquí El vídeo más o menos Espero que os guste Estar aquí La convención De Saharawish A ver matos o dos Saco el sniper Como le pilla uno Toma chaval A ver si pilla el otro Madre mía Me mata al final Pero vaya francazo 28-7 Espero que os haya gustado Música de diez También que se me olvidó comentarlo Star Wars Battlefront Decidme por los comentarios Si queréis que grabe más Un juego de diez Espero que os haya encantado Lo tenéis para descargar tanto Para Xbox One Playstation 4 Y PC Yo estaba jugando en Play 4 Y nada Un saludo Espero que os haya gustado A toda la gente que me pedís variedad Decidme por los comentarios También si queréis Que suba un poquito más De variedad Alguna que otra vez Esta es de las primeras veces Que subo variedad Y nada Un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo